hola 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 mi gente bienvenidos a mi canal soy el jonas del perú y hoy les traigo un resumen del ciclismo en tv xc otro juego con americanos en la cumbre ya la primera vuelta se dio y empezaron a darle a full a cada representante de cada país en estos juegos fueron a darle con todo en esta primera vuelta porque ya sabían que tenían que aguantar la presión de la primera vuelta para más o menos a dar posición la primera vuelta para más o menos a la primera vuelta para más o menos a la primera vuelta pues así todos estos retletas sabían que una falla de estos titanes del pedal no regalarían un final de meta increíble nadie sabía lo que podía pasar de aquí a una vuelta de aquí a unos metros pero lo trágico pasó en la vuelta número 5 al brasileño a un kilómetro de llegar al punto de abastecimiento pinchó y anda en casa así que yo aprovechó esto y en cada metro le daba alma corazón y vida para asegurar su preciada medalla ya cuando banzini llegó en el abastecimiento el chileno lo que lo pasó quedando segundo lugar a banzini en tercer lugar y a 36 y después de 36 segundos el chile de chile a banzini emprendió una nueva batalla una nueva lucha por asegurar la medalla de plata y hacer lo increíble tratar de alcanzar a ulloa que ya estaba a dos minutos diez segundos exactos del avastecimiento avancini ya en la penúltima vuelta alcanza vidal rey a corta distancia en truillo pero el gas no fue suficiente porque huyó a seguro puesto y la distancia era tan grande que era casi imposible alcanzarlo sólo una falla del mexicano haría que henry avancini lograr alcanzar y así fue jose ulloa logró llegar a meta con quedándose con la medalla de oro igual que su compatriota campuzano y dejando a méxico como dueños del ciclismo de montaña en toda américa hacia la derecha hacia la derecha ¡Gracias!